¡DOBLE! ¡No, hombre, no sé qué es! ¡Shh! ¡Tú ya la cazada en Shiny, bro! ¡Es doble! ¡Bienvenidos a todos! ¡Soy ZunPokeFan! ¡Y hoy estamos aquí en un nuevo episodio! ¡Soy ZunPokemon! ¡TRI! ¡LOKE! ¿Qué tal, chavales? En mis episodios, como que se dice bien, normalmente. Para mí, Chamo ha tardado mucho, eh. Es verdad. Es que se te ha escuchado muy polla. Aparte, es que, claro, el tono del TRI, también en el disco, se escucha en plan de... Y se mutea. Sí, se mutea. La reducción de ruido. Bueno, chavales. ¿Qué pasó en el último episodio? ¿Alguna mente caritativa que quiera recordarlo? ¡Yo! No queremos recordarlo eso. No, no, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. Vaya. Pues nos supearon. En resumen, ya está. Vaya, efectivamente. Y tenemos nuevo equipito con varios. AK, el chocas, se fue de nuestras madres. ¿Cómo? Bueno, pues ya está. Zen, pues no va a comer a este vídeo. Amarillo de locos. Bueno, chavales, vamos a presentar el equipo porque hemos hecho hermandad. Hicimos un tratito. Yo me he generado un barboach de ruleta de mierda que está en la caja. Tenemos cada uno un equipo preparadito ya para la líder. Así que, Oscar, presenta tú. Ya está, Kong y Anaconda. Hoja afilada, multi-hit y sorpresa. Ya está. Básicamente. O sea, vas a hacer lo mismo que te deletearon el anterior. Sí. Bueno. Muy bien. No está mal. Buena estrategia. Mi equipo sí que ha cambiado un poquito porque me tocó de ruleta este Hardier, nivel 28, que aparte de tener cosas tan interesantes como intimidación, tiene colmillitos rayos. ¡Ojo! Ya, y refuerzo, y refuerzo. Y refuerzo, en verdad. Sí, sí. Y luego tenemos a Gato, este Wulu, que ¿de dónde me tocó este Wulu? También de ruleta, ¿no? Ah, es que tuve dos ruletas. Tú tuviste ruleta al principio, mala del trato. ¡Tiene peluche! ¡Peluche! ¡Claro! Reduce. Ahí está. Ya, eh, pero duplica el infligido por ti por favor. De momento, no me preocupa. No me preocupa. Te va a quedar. Te hacen Maxignición. Onda trueno por la cara. Sí, sí. Por la carísima. Onda trueno por la cara. Por la carísima. Y por último, Max, este, Azumar, que por supuesto, no tiene potencia. Ah, no tiene perfecto. Sí. Claro, igual que mi, y mi, que mi Marta, que mi Marta no tiene fucking agarradura. Eh, tiene armadura de batalla. Pero tan poco está mal, porque encara tocar Antonio a Coca-Cola, pues mira, no está mal. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Latigazo. Vale. Pues que hemos sido muy benevolentes permitiéndotelo. Sí, basta. Permitiéndolo, no. Me podría haber puesto como un hijo de puta, farmear puntos en las zonas, en las zonas y veces. Ya, la verdad. Bueno, fin, chavales. Y mi equipo Pokémon, eh, hay una sorpresita. Básicamente, el Golbat, que aquí es tipo planta volador, evoluciona con piedra hoja. Vale. Así que lo he evolucionado con la piedra hoja que tenía. Eh, quería haberlo puesto en cámara, pero bueno, lo hice fuera de cámara, por si gilipollas y guardé. Y tenemos aquí a Crobat, que recordando movimientos... Mirad lo que tiene. Tú verás. Yo veo hojas. Yo veo hoja siga drenado, hoja afilada multihit y vuelo para pirarme. Está muy bien. Ha sido bueno. No está mal. Qué puto asco. En fin. Chavales, lo que se viene hoy es combate contra el gimnasio de auténticos locos. Eh, combate que seguramente no volverá a dar pal pelo, pero también habrá que pasarse la mina de ganar dos. Pero antes de empezar. Eso es. Chavales, si os mola Flow Triloke y Team Loque, tenemos un regalito para vosotros. El otro día estuvimos en las oficinas de Giants Gaming, que es el club que nos, eh, bueno, que nos tiene acogidos como si fuera su casa, eh, a los cuatro enses que hicimos Team Loque y grabamos un videito súper guapo, que para no perderoslo tenéis el enlace en la full descripción, que no lo podéis perder, de verdad, que es una pasada y todo lo que pasa. Básicamente, básicamente. Tenéis que ir a ver el vídeo, chavales. Tenéis que verlo. Si queréis ver cuál de los enses es el mejor artista y cuál es una puta polla. ¿Y quién dibuja peor? ¿Y quién dibuja peor? ¿Y quién dibuja peor? Pues lo tenéis en la descripción, que está muy guapo, chavales. Y dicho todo esto, os dejo también un trocito del vídeo también en exclusiva. ¿Esto es un gato? Mira, si esto es un gato... No, en la vida esto es un gato. Esto es un animal sufriendo muchísimo. Si no tienen comprensión, está sufriendo, eh. Muchísimo. Ojitos cerrados. Vale. Para que no lo adivinéis fácil, empezaré por los detalles. Imagínate, eh. Si soy bueno. Si es una línea Voltor. Star you. Star me. Magical. No tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido que haya dicho Magical por la cara. ¿En serio? No tiene ningún sentido que haya dicho Magical viendo esto. ¿Es en serio? La corona. ¿Qué corona? ¿En la aleta? ¿En la aleta? ¿En la aleta? ¿Iba a hacer ahora sí? No se puede jugar contra este hombre. Va a ser increíble. Mira, mira. Si la organización le pasa la pregunta a mi colega, si hay algo de protagonismo, yo no puedo ganar aquí. Dibuja Yoshi con la zurda. ¿Y con la zurda? Amigos, hay quien lo acierta antes. El que antes lo acierte, gana. Hostia, estaba el despedido. El despedido de la tribuja. ¿Por qué voy a hacer un gato con la izquierda? Dicho todo, estoy explicando todo esto. Ahora sí vamos a dejar 5 segundos. Ode, macho, con los 5 segundos, macho. Dale, dale. Dejad un lecazo puercos, que suene Katipipi. Ahí está. Alguna vez nos pasaremos los episodios callados. Ya. Básicamente. Mientras van... Bueno, Oscar no está casi. Bueno, ya. Iba a decir lo mismo. Lo tengo que hacer es grabar con vosotros y ya está. Ya está, básicamente. Chavales. Bueno. ¿Estáis preparados Katipipi? La revancha. No, la verdad. Bueno. Vamos para allá, chavales. Vamos para allá. Empiezo su Katipipi. Intimidando al maldito barraschuda. Yo voy a empezar intimidando y tengo una estrategia muy guapa. Sí, sí. Apretar lluvia hojas, ¿no? No, gilipollas. Voy a intimidar. Voy a traer el taladrador que es tipo tierra de la rocuda. Y voy a cambiar el cromos para que no le cede. Vale. Ya está. Qué asco. Sí, porque claro, tiene que traer hardear, ¿no? Sí. Bro, me deleteo. Ahora Katipipi va a sufrir. Mira. Increíble el número que me he puesto. Vale. Vamos a ver, chavales. Revancha contra Katipipi. Combate. El eski contra Katipipi. Vamos para allá. VGC. Vamos a ver. Pero todo es VGC, loco. El peliper para las esquivas. Yo creo que todo va a ser VGC, ¿eh? Yo creo que todo va a ser VGC. Es que peliper ultra yolo, macho. Ya, ya, ya. Vendaval, escaldar, ya, ya, ya. Jovizna. Jovizna peliper, yolísimo. No, no. Jovizna krukoda yolísimo. Eso sí que es yolo hidromatiev, Jovizna. Ya, ya, ya. Joder, perra, ¿eh? La locura, la locura. Vale. Por cierto, yo me podía cambiar una naturaleza. He cambiado la naturaleza de mi hidromatiev. Y ahora es firme como un bicho. Cierto, ¿eh? Lo de la naturaleza lo comentaremos después, porque nosotros dos también nos hemos cambiado una naturaleza, tanto los Skars como yo, porque no podemos cambiar el tipo del Growlitz, básicamente. Perfecto, es verdad. Vale. Ojitos tiernos, bajando el ataque en este barra ciudad, cabrón. Venga. La táctica, ganurosu. Atrás del taladrador. Hidroariete, qué puerco. Hostia, me va. Absorbe agua. ¿Eh? Escaldar. Vale, pues tenemos un cuerpo. No me quemes. Acaba de hacer escaldar. Ya tenemos un cuerpo acá. Vale. Vale. Bueno. ¡No lo mato! ¡Qué lamentable! Malísima. Es por cuatro, ¿no? Estoy fuera. Perfecto. Hermano, acabas de comenzar el puto capítulo. Sí. Literal, literal. Y has hecho lo mismo que en el anterior que te deletearon. Vale. Estoy mega nerfeando al barras cruda, tú. Vale. ¿Por qué golpe bajo no ha funcionado? ¿Por qué? ¿A quién se lo has tirado? No. ¡Tailwin Pelipper! Nooo. Respiro, se quita el tipo volador. Hijo de perra. Y entra Ludicolo. ¡Ay! ¡Fallo, qué asco! Bueno, a ver Entra Ludicolo Vamos a sacrificar dos cuerpos Sigo turbo nerfeando Oye, he bajado Creo que está a menos 4 de ataque Me estoy comiendo una pinga Enses, una pinga Que hasta te rica Terrorífica ¡No! La puta madre Vaya mierda Tenía que ser crítico ¡Llueve hojas, Karurosu! Primer cuerpo ¡Vamos! ¡Vamos! Buena película ¿Se lo he reventado? Sorpresa Ludicolo Sí, pero ¡Qué asco! Venda, va Ludicolo Matiés, Matiés ¡Uno! Hermano, ya está, ¿no? Miento a fin, me cago en la puta Matiés, me ha pasado, Matiés ¡Hostia, entra el cabrón de Ludicolo! ¡Ludicolo de nuevo! ¡Ludicolo es sini! Me cargo al Peliper ¡Al Peliper trolo! Vale, creo que tengo mi estrategia bastante clara Voy a turno en el Fealba Rescuida Paralizándolo y dejándolo totalmente de lado Matiés ha muerto sufriendo Perfecto Y... Vale Vamos con vuelo al Ludicolo Y tú te vas a hacer una teca de planta de locos A uno va a hacerle sorpresa Así que vamos a quitar La lluvia Matiés ha muerto sufriendo ¡Quagsite! Bueno Vamos para allá ¡Vamos! ¡Illo, Illo! ¡Se puede! Nevada de Robles Quitamos la lluvia Sorpresa del Ludicolo A por el Dupul ¡Qué hijo de la gran perra! Hidro Ariete Vale, giga drenado ¡Lo vi venir! ¡Estoy jugando increíble! ¡Me ha quitado 5 PS tú! ¿Qué le has quitado 5 PS? No, no Me ha quitado 5 PS con Hidro Ariete ¡Histos! Hostia, como le está tanqueando Yo la verdad que estoy jugando bastante bien Literalmente tú en el turno 1 has dicho estoy fuera ¡Hombre! Porque ya me ha matado un cuerpo Ya tengo un cuerpo Voy a hacer la del asco ¡Chamork! ¿Vas a hacer asco, Vens? Como yo Voy a dar mucho asco ¡No me queme, no me queme, no me queme! Vale, ojo filada No vas a hacer encanto, ¿verdad? A ver, ful asco No, pero es que mira como tengo al barrasco de allá ¡Oh, oh! ¡No! ¡Uy! ¡Qué susto! Descansen pa' Robles Bueno Se ha despertado el peli per Vendaval Pensaba que lo iba a hacer Que estaba volando Que duplica el daño ¡Ah, Ludicolo! ¡Vendaval! ¡Vamos! ¡Fuera Ludicolo! Grande Crobat Ha sido one hit que yo Entra Crocodile Entra Crocodile Y pone Yovizna ¡Qué YOLO, tío! ¡De verdad! Y un polo en la baja Me ha matado al de Nevada Me ha matado al de Nevada, tío Escaldar Ludicolo Aguanta Gato, 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 gato RIP GAT A costa Tengo una ¡Uh, Crocodile! Vale, planta a la Yovizna Cuidado ¡Qué asco, de verdad! Hay que empezar a prepararse los equipos Como si esto fuera a full WGF Vale, vale Me he cargado Estoy jugando bastante bien Vamos bien, eh Vale, tengo una Voy a tirar vuelo Y chispazo Me piro de aquí Y chispazo no me dará Va para allá Está jugando Está jugando trollísimo, eh Triturar, hijo de perra Vale, aguanta esa costa Venda, vale ¡Vamos! 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 Los Dinamax ¿Retroceden? Espérate, espérate Eh, no ¡Carantonia Max! ¡Ludicolo! ¡Vay, bye! ¡Joder! Acá ha ido Crobat, tío Sí Vale, viento a fin Y se acaba Chavales Voy a tener delante Un fucking turbo Dreadnought Gigamax Voy a intimidar Dreadnought Gigamax Perfecto ¡Uf! ¡Uf! ¿Quién metes? ¡Quagsire! ¡Hostia puta! De locos Hermano, vaya castaño Me va a pegar en la cara, eh Vale, intimido Esto es problema, eh Esto es problema No sé qué coño voy a hacer ahora, tío ¡Hijo de puta! ¡El Quagsire es! ¡No! ¡Mierda! ¡El Quagsire es ignorante! Sí Se la va a sudar de locos esto, eh ¡El Quagsire es mega ignorante! ¿Ignora mucho? Ignora que te cagas No sé si viene a Maxxizar, en verdad ¡Voy a venir a Maxxizar! Me he equivocado atacándolo Vale Vamos con chispa ¡Me cargo al Ludicolo! ¡Me cargo al Ludicolo! ¡Me equivocado atacándolo! Y reserva ¡Vamos! ¡Cascada! ¡Ay, Wilson! No puedo poker Soy una puta desgracia ¿Cómo pega el cruco de ahí, tío? Y está intimidado Vale, Maxx y Flora ha drenado ¡Vamos, hijo de perra! ¡Chispa! ¡Y de la nieta va a escudar! ¡Vamos! ¡Cae! ¡Cae Matib! ¿Cómo le gualeas tanto, cabrón? Porque le he bajado a menos cuatro el ataque Y el fucking peluche, ¿no? ¡Hostias! Aparte del peluche ¡No, no, no! ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¡Vale bien! ¡Hostia, Costa! Vale No lo veo, tío ¡Qué cagadón! ¡He hecho un cagadón terrible! Vale, Maxx y Flora Maxx y Flora ¡Dreadnought, chavales! ¡Vamos, gatito! ¡Panalizando! ¡Vamos! ¡Me paso el fucking combate, hombre! ¡Bastardos! ¡Pero, a qué velocidad! ¡Ha cambiado Spets! ¡He hecho multihit! Multihit tu starter, Kong ¡Muy bien, Dios! ¡Buenísimo, Kong! ¡Vale! ¡Cambiamos al absorbeagua! ¡Para absorber el hidroariete megamístico del Gigamax! ¡Se viene limonada! ¡Curamos al mío! ¡Está más uno en defensa y defensa especial! ¡He hecho un cagadón terrible, en verdad, eh! ¡Vamos, gato! ¡Se viene! Espero que no tenga absorbeao ¡Te lo has cargado, cabrón! ¡Me lo he pasado, puercos! Escúchame, eres tan PNG que te lo pasas ¡Ya, ya, ya! ¡Y no dices nada! ¡Si lo has celebrao! ¡Si lo has celebrao! Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado ¡Maxx y Flora, let's go! ¡Va a ver, Quaxa, el perro! ¡Ay, que viene el Drenda, Wenz! ¡Mierda! ¡Sombra! ¡Qué cabrón! ¡Me va a quemar todo! ¡Espech! ¡Es mitad de vida, su puta madre! ¡Qué cagadón! ¡Terrible! ¡Y me baja la defensa especial de los dos! ¡Pero a vosotros lo vayas a pasar también, puercos! ¡Disparo de lodo! ¡No voy mal! ¡No voy mal! Y el Chamolk, obviamente, con... ¡Tajo un brío Barrasquilda! ¡Ah, mira, mira! ¡Mira, no es nadie, no es nadie! ¡No es nadie, eh! ¡Nadie ahora, eh! ¡Vaya, es tuyo! ¡Vaya, no es nadie! ¡Sí, pero he perdido a la Dinamax, tío! ¡He fallado! ¡Me he equivocado atacando en el primer turno y atacado al Barrasquilda en vez de atacar al Quaxa! ¡Te va a entrar un maxiguito terrorífico, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va para allá! ¡Disparo de lodo! ¡Intentamos tanquear un turno más de Dinamax! ¡Y luego metemos a Rrrrrum y se acaba al cabrón! ¡Vale! ¡Espech! ¡Ve! ¡La puta madre! No, ¿cómo va a ser? ¿Veis? Ya, ya, ya. ¡Crucudal! Vale, menos la Llovinda ya está puesta y se va a quitar en algún momento. Bien tanqueado. La defensa está dropeadísima. No pasa nada. Yo creo que solo ha muerto Hidro Matiev, eh. ¿Vamos? Yo de momento un cuerpo también. Yo creo que dos. El pobre Lightning. ¡Sispazo! Vale, no me afecta. Y le pegamos al Dreadnought. No le quito nada, hermano. Tengo miedo, tengo miedo. No, no, no. Tengo de cambiar. Si me lo cargo con un golpe, tiro al Barrasquilda. Y me la hacen. Meto a Rup Rup. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Protecto el Croc! ¡Qué liada! ¡Oh, lo das una bailada de terror! ¡Joder! ¡Oh, para mí! ¡Ah, se paga! Tengo una pregunta. Si cambio de Pokémon va antes el cambio o el objeto. Eh, pues no tengo ni idea, ¿eh? ¿Estás reservando con Paper? Sí, estoy reservando, ¿eh? Estoy reservando la entrada con C2. Yo reservo con una costa también, ¿eh? ¿Ustedes cómo estáis reservando todos? No lo sé, la verdad. Yo no sabía eso. Voy a proteger a mí. Y el anillete para el escudo paralizado sigue siendo más rápido. YOLO. ¡Vamos, Rup Rup! ¿Vas a ser mi dira, Max? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, qué asco! ¡Ha reservado mucho de C2. ¡Cómo he reservado, Enz! ¡Oh, lo guaj! ¡Es que yo me es Crocobail de locos! Maxi es hombre, hijo de perra. ¡Aguanta, Rup Rup! ¡Aguántala! ¡Oh, lo! Hermano, ¿ha visto lo que ha pegado este re loco? ¡Hijo de la gran puta! ¡Iremos TCA, loco! ¡Vale! Creo que me queda al Dreadnought, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! ¡Se acaba su Dynamax! ¡Sí, Maxi, sobrasío eso, eh! ¡Se acaba su Dynamax! ¡Y ahora! ¡Giga drenado al Quagsire! ¡Y Maxi, tormenta al Dreadnought! ¡Qué buena, cabrón! ¡Vaya mega encanto! Le voy a pegar al Dreadnought desnerfeándolo, tú. ¡Joder, perra! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo pegando castañazos y por otro turbo, ¡Nurfeando a los rivales! Ya, ya, literal, ¿eh? Literal, literal. ¡Las dos de España! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cabrón, es que tú vas con un fulcón! ¡Joder, perra! ¡Vamos, Dreadnought! ¡Vamos a Costa! ¡Vale! ¡Rubrub, giga drenado! ¡Ya, se cuida full vida, eh! ¡Dropeo al Quagsire! ¡Oh, dropeando ataques físicos! ¡Me curo casi toda la vida! ¡Está guapa, chavales! Sobre todo, lo de hoy, la ruleta que hemos tirado hasta guapísima. ¡Oh, Maxirito! ¡Hostia, la ruleta, ¿verdad? ¡Comic! ¡Oh, me encanta en paz! ¡Hermano, a más tres de def... ¡Avalancha! ¡Vale! ¡Aguanta, Rubrub! ¡Nueve de vida! ¡Maxitormenta! ¡Eso tiltea, eh! ¡A más tres de defensa y en la menos dos de ataque me mete un crítico! ¡Descanse en paz, Katibipi! ¡Es la Tormenta Arena, ¿no? ¿Qué pasa con la Tormenta Arena? ¡No le pega a Samor con uno de PSOE? ¡Es la Tormenta Arena! ¡Ah, la Tormenta Arena se la ha puesto a la otra! ¡Ah, no la tiene! ¡Qué asco! ¡Vamooos! ¡Qué combate me he marcado, chavales! ¡Buenísima! ¡Tenía que pegar un crítico en el pobre Pelipper, tío! ¡Vas a seguir rompiéndote, bro! ¡Si no puedo hacerle patada baja a la Dinamax! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, pues le he pegado bastante! ¡Oye, y le bajo el ataque! ¡Qué buena! ¡Pero si ya está a menos tres! ¡Ah, perfecto! ¡Pero me ha metido un crítico de locos en el Pelipper! ¡Es que no le toca, es que no le toca! ¡No, no, no, no! Literalmente he jugado a… ¡Oh, no! ¡Al megadropeo! ¡Y el Barrasquiv está más paralizado! ¡El megadropeo de puerroco! ¡Está ahí desde el turno uno por el chaval! ¡Vale, vale, vale! ¡El Barrasquiv está paralizado desde ayer! ¡Parece que me lo voy a pasar! ¡Esperate que ahora venga un megadropeo de puerroco! ¡Y Oscar escuchando en el Spotify el perreo espacial! ¡Ya, ya, ya! ¡También! ¡A ver, yo tengo que hacer algo mientras tanto! ¡Vale! ¿Queréis negociar algo? ¡Eh, lo que estaría guapo negociar, ahora que lo estoy pensando, es la ruleta que tenemos que tirar hoy! ¡Sí, pero es que tenéis dos cuerpos cada uno! ¡Eh, no! Yo tengo dos cuerpos. ¡Eh! ¡Hostia, pues! ¡No, se me ha muerto! ¡Carurosu! ¡Carurosu y Robles, eh! ¡Uf! ¡Pues a Carurosu lo quiero, eh! ¡Uh, ¿quieres a Carurosu? ¿Quieres al Crobat? La verdad es que Crobat está muy fresco. Al Periper y al Roche. ¡Calma! A ver, yo puedo vivir, eh, sin estos dos cuerpos. Ahora mismo. Tengo a Mike, que puede estar bastante bien también. Tengo Ángel… Se le termina la altina, Max. Vaya patata baja de locos, te vas a comer. ¡Bum! ¡Chavales! Voy a dejar a Spech aquí. Me paso… ¡Ay, Catibipi! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Catibipi! ¡Derrotada! ¡Al lobby! ¡Vale, Panas! ¡Pues toca hablar! ¡Vale! ¿Qué queréis hacer? Eh… A ver, yo puedo vivir sin estos dos cuerpos. La verdad… Yo la verdad es que puedo vivir de momento también. Me jode haber perdido a Carurosu, que está guapísimo y hubiera molado explotarlo más. Pero… Pero está muy bien. Yo creo que va muy bien. Por cierto, Mike es bastante firme ahora. No se negocia, ¿no? Eh… ¡Y autoestima! ¡Que me tocó con autoestima, tú! Vale. Yo de momento… No. De momento voy a guardarme yo también. Yo de momento no. Vale. Pues entonces no voy a… Wilson, Hexium, Rubrub, Acosta, Antonio y Ángel. Pero por ejemplo, por casualidad… ¿Qué me pedirías para revivir al… Al Ainun? Universidad, eh. Cambiar una habilidad. Eh… Son… Vale. Yo no voy a revivir nada más. Yo solo os pido… Hablaremos. No, no, no. Por cada Pokémon que queráis revivir… Yo cambio una habilidad. No, no, no. Pero… No te vas… No te vas a poner libero, eh. Pero no. No te vas a poner libero. Vale. No puedo poner libero… Pero sí que os dejo revivir a uno a cada uno… Porque yo me puedo cambiar una habilidad. Yo no quiero revivir a nadie. De momento. Pues no. Es que se va a poner mega libero… El libero… Se va a poner el… Grasis… Eh… Surge… Ya, ya, ya. Las iniciales… Los iniciales no valen. Y se va a poner Franco tirado del fresco. Exacto. No, se va a poner la garra dura en Marta. Como lo conozco. En serio. Me quería poner Coraza Espejo con dinosaurio, pero bueno. Coraza Espejo con dinosaurio. Que as… Por que sí. No, ¿qué hace? Espejo lo tiene, lo tiene el Corbynine. Claro, sí, sí, sí. A ver, eso… Pero vale, vale. No pasa nada. No hay problema. Ya está. No se negocia. Ese es… Toca lo que toca. Toca lo que toca. Toca lo que toca. Es la ruletita. Toca lo que toca, que es la ruletita. Y, por supuesto, aquí el Tito Zen no la ha preparado. Claro, eh. Vaya. ¿Por qué preparar algo que es tu única función en la serie? Eh, que… Bueno, a ver, la única funciona, eh. Tampoco… Es la única. Tampoco. En fin, lo que sí que está preparado ya, porque el Tito Zen va rápido, es la ruleta. Chavales, ¿qué queréis hoy? Ah, es mi episodio, ¿no? Claro. Es verdad. Vale. Yo voy a elegir escudo. Yo voy a elegir full espada. Hostia. Por cierto, un saludo para Mendrugo, que me ha seguido en Instagram. Seguidnos en Instagram, chavales. Mendrugo me ha seguido y es un barboach. Voy a elegir… Es que metete casi algo bueno, tío. Espada. ¿Va a ser feca? Bien, Dios. ¿Va con espada? ¿Soy el único escudo? Sí. Sí. ¿Ruletita escudo? Vamos a ver, ¿se ve bien? Se ve bien. En orden, en orden. En orden. Se ve bien, eh. Vámonos, ruletita escudo va a ser. Que por cierto, no tardaremos en actualizar cositas de la ruleta, eh. Dios medicinas. Qué cabrón. Nice. Está bien, eh. Está bien. Cien ebs en lo que tú quieras. Está bien, está bien, está bien. Está de bollo. No está mal, no está mal. Ruletita espada. Vamos para allá. Ejecutas un Pokémon. No, eh. No dará aquí. ¡Os cabrón, Karakiri! ¡Otro movimiento! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno. Qué desgraciado, tío. Pues nada. Qué desgraciado, tío. Vamos a poner unos poquitos elementos rollo hidrogañón y cositas, ¿no? Venga, y mi ruleta va a ser… ¡Hijo de perra! ¡Oh, qué buena! ¡Qué cabrón! Vais con 5 el resto del episodio. Tendría que haberlo tirado antes. Ya, es verdad. Tendríamos que haber tirado antes la ruleta ahí. ¡Hijo de perra! Bueno, pues nada. Un slot. Eh… Arcanine. Es increíble. Toca un poco a la polla, eh. ¿Sí o no? Chavales, mirad el equipo que tengo YOLO, eh. No, no, tu equipo es… No tienes un equipazo, cabrón. Tu equipo es terrible, eh. Tu equipo es terrible, eh. Vale, tenemos que hablar con Rose. ¿Se quiere pegar? Tenemos que hablar con Rose. ¿Se quiere pegar? Tenemos que hablar con Rose. Es un megacorte terrible. Megacorte terrorífico. Perfecto. Después de la charla con Rose, nos ataca otra vez Paul. El típico… Ojo, qué místico. El pueblo atardeciendo tú. Es que es guapo. Es que es un juego bonito, eh. Maldito. Sí, sí. Siempre decimos lo mismo. Es que espada es bonito, tío. Qué puto Pokémon. Es que claro, es que luego viene… El problema es que está vacío. Chavales. Nueva ruta. Oh, mina number two of Galar. Un sucle. Un malo de ololo. ¿Qué? Estate quieto. Ah, ¿vas tú ya? ¿Vas ya? Pues nada. ¿De qué? ¿Qué? Primero de la ruta. Pero que yo estoy equipando cosas. Ahí va. Es que el gilipollas de Zen se ha metido pa'lante, pa'lante, pa'lante. Digo, no vaya a ser el único gilipollas que se quede sin capturar. Ahí va. También te digo, si está equipando cosas es tu puto problema. Vale, pues luego fuera de cámara busquen dónde he conseguido el caca del coche, gilipollas. Vale, vale. ¿Sabes que tengo uno, no? Qué puto tonto eres, tío. Por supuesto, Chavales. Pues a comer polla. Y si el Chavo lo tiene yo también, que es su partida ahora mismo. Vale, pues venga, descansen pa' hacer, porque osamos, o quizá, porque se ha pegado contra este gilipollas ya, tío. Me ha pillado de primera. Que no va a combatir, no va a combatir ahora. No combate, no combate. Perfecto, muchas gracias. Ah, pues sí, sí combate, pero le puedo decir que espere. Pues nada, primero de la ruta, un Magnemite. Un Magnemite. Un Magnemite. Pero místico, ¿no? Está pegado místico. Vale, lo quiero. Lo queremos los tres. Lo queremos los tres, ¿verdad? Vaya ratones. Uno, dos, tres. Magnemite místico capturado. Qué asco, tío. Es que encima tiene suerte hasta para atrás. Chavales, todo el mundo ha de seguirnos a los tres en Instagram para Mote. Oye, ¿por qué le he pegado? Me ha estafado, me ha estafado de Mote. Me ha estafado de Mote. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Lo he matado. Está llorando. ¿Qué has hecho? Le he hecho nitrocarga y lo he matado. Pero tú eres tonto. ¡Si es tipo roca! ¡Es acero planta! ¿Cómo que es acero planta? ¿Cómo que es acero planta? ¿Seguro? ¿Qué seguro gilipollas si es roca, tontito? Chavales, es acero eléctrico. No cambia el tipo. Ah, no cambia el tipo. Reitero. Vaya estafa de Mote. Pues vaya estafa de Mote. Samuel se va a llevar el Mote. Perfecto. Ya, ya, ya. Se va a llamar... ¡Samuel! Ahí está. Hidalgo. Mati Hidalgo. Buenísima Hidalgo. Vale, entonces puedo buscar... ¿Puedo buscar otros Pokémon? No, a ver. Sí, pero es tu segundo. No. Sí, ibas a capturarlo. Ibas a capturarlo, ¿verdad? ¡Hidalgo! Hidalgo. No, pero... ¿eléctrico acero por qué? Es que... Es que... Es solo textura. Es solo textura. Es solo textura. Me cago en la cuna. Reitero. ¡Qué estafa de Mote! No. ¿Pero tiene robustez? Está bien, está bien. Está bien. A la caja, a la caja. Vale, se va a llamar... Pamelo. Un suelito Pamelo. Grande, chulo. Pamelo, perfecto. Instagram. De Instagram, chavales. Si queréis Motecito, Instagram. De nombre de Chulo. Seguidnos en Instagram. ¡Un Skraggie! No, me cago en tu puta madre, Magnemite. Chavales, esta... Este Pokémon... Se va a llevar un Mote bastante especial. Porque es que me ha salido una notificación antes. Se va a llamar... ¡Giant! ¡Grant! 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 Ahí está, lo mandamos para la caja. Que por cierto, acordaros de que tenéis que ir a la puta descripción después de este vídeo para ver el videazo de todos los eses. Que es una puta risa, de verdad. No, no, de verdad. Es supergracioso, eh. Segundo de la ruta, un Skraggie. Me gusta. Y yo voy con cinco. A la caja en campo psíquico. ¡Y yo voy con cinco! Venga, este Skraggie se va a llevar un nombre. Ahí vamos con cinco Pokémon, tío. Vaya tonto pollas de chavos, tío. Es que encima le toca algo bueno, tío. Se va a llamar Jackal. Buenísima. Jackal 102. Jackal. Buenísima, Jackal. Perfecto. Pues vayas. Vayas plano, mega místico. Tengo mi pantalla. Soy el fucking red, tío. Estoy frente a Berto. Nada, nos va a reventar, eh. Entramos a hablar con Berto. Me cago en la puta. Entramos a hablar con Berto. Vamos para allá, chavales. ¡Que sigan combates! Se viene. Descanse, paz. ¿Quién? Descanse, paz. Quiero ver cómo todos entráis. No voy a enseñar el primer Pokémon hasta que no estéis todos dentro. ¡Doble! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Chatu y a la cazada en Shiny, bro! ¡Es doble! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Van a tener los dos Expanding Force! Perfecto. Mi segundo Pokémon es el gordo, tipo de chavales. ¡Bero! Y me acaba de quedar sin el Lainu. El campo sí que con unas prioridades. Sí. Creo que le puedes hacer prioridad al... Al chat. Sí, claro, porque no va a ser más rápido la Cazada con un Psíquico después y me va a doblar, ¿verdad? Ya. Vale, Cabeza Hierro a la Cazada. Y Hexium Nitrocarga a la Cazada también. ¡Estoy jodido! ¡Psíquico! ¡Aguanta a lo Hexium! Vale. Me revienta. ¿Cómo me has aguantado, Enns? ¿Reflejo? Me cago en tu puta madre. Tiene Reflejo. ¡Psychico a la Cazada! ¡Descanse! ¡Espantallero! Venga, venga, venga Chaval, es espantallero A la cazada, psíquico Hermano, pega terrorífico No, no, a mí me ha drogado un cuerpo Y a ti no te ha pegado Buffao, Enz, porque no estás tocando El suelo psíquico Si no te habría quitado más ¡Va lo vídeo! Bonita de ganar Todos mis pollos son físicos Hermano, estoy fuera Estoy buenísima, hermano No tengo nada que resista al puto A la cazada con psíquicos, tío No tengo nada Me pone pantallas, tío Me pone pantallas, tío Puto asco, tío Derribo por aquí y golpe Y onda trueno a la cazada Esto es una mierda Protección a la cazada ¿Qué predicción ha sido eso? ¿Qué predicción ha sido esto? Rayo, como eso, chatu Madre mía Fuerza, Kina de bonita Vaya focus Descanse en paz, Flareon Mato al chatu Vaya puto focus, tío Hermano Estamos todos fuera No le quito ni da... Chavales Han cambiado Han cambiado ¡Voltio! ¡Voltio cruel! De bonita Descanse en paz Chavales Que el bonita Es como Radical Red Es fuego, Ada Ah Porque el hecho cabe... Descanse en paz El bonita es fuego, Ada Porque el hecho Neutro con cabeza y hierro Ese es... Silvio Vaya Vamos, Gato Vamos, Antonio Si paralizo a la Gazam Quizá... Que no, que no Que disparo certero Es eficaz contra puto Nada más Claro, porque disparo certero Es tipo agua Silvio Protección Eso es una puta mierda de juego, eh Esto es una mierda de juego, eh Duérmele, duérmele, duérmele ¡No la sombra, chatu es más rápido! Fuerza, Kina Aguanta, aguanta ¿Por qué es más rápido que yo? Tío Poder pasado aquí Hermano Esto es terrible, tío Ah, perfecto Descanse en paz El Antonio Falla el puto Falla el puto El balón Y no vaya hijo de puta Eres Vamos No te confundas, Gato No le quito nada A tomar por el culo el combate A tu madre Si, peoros Si, Kiko a la caza Sigue siendo más rápido No me lo puedo creer Aguanta Esto es increíble, tío What the fuck What the fuck, tío Lo aniquila como quiera Qué asco me das este pavo Te lo juro, eh Hermano, es que todos los combates Van a ser así de duros Vamos a ir así de duros En absolutamente todos los combates ¿Por qué eficaz? No entiendo A ver, si le echo cabeza de hierro Y es neutro al Ponita Para de confundirme, Chatu Tío, acierta a todos No estoy entendiendo nada Estoy fuera De los dos confundidos, tío Qué puto asco Rayo confuso de Chatu Vete a la mierda Tenía 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 cinta fuerte, tío What the fuck, Alakazam, tío Retrocede, paralízate algo Tío, hola, hola Otro Por favor Vale, rayo burbuja Hermano, ¿cuántos furgonos tienes? No me lo cargo, tío No me lo cargo, tío Y tenía el puto Refleluz, tío No me cargo a ninguno No, no podemos estar así Ahora el puto Ponita El Ponita no es fuego Esto es la polla, tío Meto a Wilson Y chispazo La toma por culo Estoy fuera Esto es la polla Estoy fuerisima Estoy fuerisísima Vaya cidra de Silvio Qué pesado con los reflejos, tío El Chatu Debo guardarme a Perseeker, tío Volteo Super poción No Chavales Me queda un... Estoy totalmente droga Estoy... Vale Vale, no hay mal turno Ay, tienes perjo mágico No le mal El Kirlia El Kirlia tiene... Su puta madre Te llega a copiar la intimidación Y te parte la madre Bueno Silveon is in the house Va a hacer bozarron Me están intentando retroceder Como hijos de puta Hermano 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 Ojo Fispazo Trae, energía Curamos Verás el bozarron Que me voy a comer Qué shit De verdad, tío Y sigue tirando rayo confuso El puto Chatu De polla Otra vez reflejo, tío Hostia Menos mal Que no he atacado Por físico ahora Eh... No le quito nada Al Silveon No, no El Silvio es una locura Pero es que cuando le quite la mitad de la vida dentro de nueve turnos Se va con una copia de cidre Bozarron ¡Me paso el combate! ¿Cómo? Pero para de retrocederme Descanse en paz Luxio Samur Samur Se va a perder dos Pokémon Hijo de puta He perdido dos ¡Cállate! ¿A qué lo pasa? Ah, pues muy bien Jadena Vaya, está literalmente De seis episodios que lleva la serie En cinco He dropeado He perdido cuatro cuerpos de locos Es que no voy ni a darme opciones ¿Para qué? ¿Para qué? Sorpresa ¡Pimba! ¡Pimba! Dale Rayo y burbuja No veo la puta pantera de Samur Porque transmite a 60 FPS Gota vital ¡Qué hijo de puta! Tiene gota vital Que se cura el y al compañero Va a curar a Silvion Va a curar a Silvion muchísimo Lo tiene a tope de vida Me cago en mis muertos Cabeza de hierro a Silvion Por Dios Es que me va a meter llama embrujada Los tibis Terrorífico 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 Rayo y burbuja ¿Cuánto le pego? Es que mira lo que le quito Vale, no tiene llama La embrujada Tanqueas Cabeza de hierro Mátalo, mátalo Mátale ¿Pero qué dices? ¡Oh! La gota vital Aguanta otra de los Espérate que el otro va a tirar la gota vital Hostias Acosta, acosta Vale Cabeza de hierro aquí Cabeza de hierro y protección A Shambor va volando Me cago en la madre Que parió a Berto ¿Pero qué es esto? Ahí va De locos Va a redirigir Va a redirigir Un crítico, un crítico Por favor Joder de puta Cabezón de hierro ¡Vamooos! ¡Fuera Silveon! ¿Y por qué este cabrón vuela, bro? Ha perdido Ha perdido dos putos cuerpos Este cabrón Hostia, espérate Sí, espérate Sí, hostia, espérate Un Kilia Un Kilia Un Kilia Absorbe eléctrico Vaya Espera Que va, que va El Kilia no hace nada Va a curar Que puto puerco eres Hombre, claro que me voy a curar Hijo de puta Eres un puto puerco, bro Puto puerco Envidia que tiene De que voy volando Hijo de perro Pero que hijo de perra, tonto Que hijo de perra, tonto Si es que te ha venido bien No, no me viene bien Sí, porque tampoco te atacan No me viene bien Es que hace, bro ¿Por qué yo ya están todos Si se va a curar Un Jatena Con dos de defensa Tonto Que eres tonto Vale, se va al reflejo De locos Va, venga, hombre Antishow 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 de que Cállate, imbécil Antishow Prefiero ser el antishow Que acabar como estoy yo Ya Antishow de que Se hace media hora Que has terminado el combate Gilipollas El PDG eres tú Pero si yo me he pasado el combate Mira tú No muere ni un solo Pokémon ¿A cuánto se te ha muerto a ti? Cuatro ¡Hala! Antishow Para este medio hace media hora Pero se han matado a cuatro, tonto Pues te calla en la boca Dios, chavales Dejate de rayar Por quien da más show Pero yo sin show lo estoy dando Yo Mira, mira, mira Hace cambio Hace cambio Para que no muera ninguno Hombre, no, si te parece lo dejo morir ¿Pero qué quieres, gilipollas? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se llama jugar bien Deja de llorar ¿Esto qué es? ¡Hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Bueno, deja de llorar Que vamos a negociar Bueno, robadme hasta el alma Si queréis ¿Quién quiere el Gumi? Yo no La verdad que no Vale ¿Qué queréis? A ver ¿Tú qué quieres, Zen? Es un mega modesto Con capa la voz El Zen por lo menos Va a tener que revivir a cinco Y le ha puesto Giant En vez de Giants Bueno Bien, Dios Vale Bueno Entonces, te propongo Una ruletita cada uno Y Una habilidad cada uno Es que, ahora Yo cambio mi habilidad Por evolucionar Antonio ¿Quieres Antonio? Mi Haunter ¿Puedo poner yo la habilidad Que yo quiera? Sí La habilidad que tú quieras, no Cápsula habilidad Oculta O otra Vale Vale, vale De loco No, oculta precisamente Chavo No A ver Es que Impulso Hermogénesis Tiene bastante bien No No, pero no Hostia Que se puede poner Lo que quieras ¿Verdad? Que hijo de puta De cápsula habilidad No puede ser la oculta Te generas una cápsula Y la canjeas en cámara Exacto No puede ser la oculta Es muy fácil Es muy fácil Yo no voy a Yo quiero el bohénesis Vamos a aceptar No vas a tener el bohénesis A nivel 30 No Me niego Vale Pues amor Va a revivir Me niego Revivo uno menos No, no, no Amigo Así no funcionan las cosas Es que así no funciona Es que así no funciona Vale Me tocáis la polla Revivo solo a 3 Como vosotros ¿En serio? Sí A ver Zen Te he explicado una cosa A ver Revivo solo a 3 No os preocupéis Tranquilo Es que sabes que pasa Zen No os preocupéis No os preocupéis No Vamos a revivir a 3 Mañana te vendrá Elberto este Te va a ganar O el Pol O como se llame Te va a ganar Y cualquier entrenador Te va a reventar Y vas a decir Es que me va a dar igual Si me van a reventar igual Chavales Revivo Vale, vale Vamos a hacer un trato Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora ya no sirve Genesis y demás, ¿no? Vale Es que soy muy gilipollas Mira Entiendo, entiendo Es muy fácil Si yo estoy callado 3 cuerpos cada uno Zen Ehm Samor y yo Zen se va a hacer Un equipo de 6 Los que quiera Vale Y va a poder cambiar Una naturaleza Samor Se queda Con su Gengar Y yo me quedo Con Gengar Y revivo a 3 No Y revivimos a 3 No El trato Mejora un poquito más a Zen No, no, no No me apetece Por revivir uno más ¿Qué quieres que revivo? A gilipollas ¿Qué revivo? Vale, Zen Al Aplin Revivo al Aplin O al Niki Revivo al Niki Vale Zen Zen Escucha Hacemos una cosa Eso Más Puedes evolucionar Al Aplin Con la manzana que tú quieras No Es un puto Apleton Tío Revivo 3 Igual que vosotros Y os quedáis Sin ruleta Sin naturaleta Sin hermogénesis Y sin nada Y sin nada No, no, no Escúchame No, estoy hasta los huevos De bustearos No Vale No Deja de ser gilipollas Que no es cuestión de bustearme Que te saco 20 muertes Y tengo un equipo de 6 chetao Estoy de locos con mi pancha Pues bueno Vale, vale Escucha Es Da igual En el próximo ya le sacaremos 8 cuerpos En el próximo vale En el próximo vale Pero en este ya me dirá Vale, pues revivimos 3 Revivimos 3 Revivimos todos 3 Revivimos 3 Vale, pues voy a revivir Ah, pues mira Los 3 que tengo Está encabezonado este cabrón, eh Es totísimo En fin, chavales Hasta aquí el capítulo de hoy Bastante divertido Bastante Bueno, zenga En su salsa Bastante Polla Terriblemente Pero bueno Ah, así que chavales En la descripción Tenéis el videito Que hemos hecho En colaboración con Chayas Todo el mundo Yendo para allá Si no me se me ha olvidado Lo estaré dejando en el enlace En el chat del estreno Pincha de ir a verlo Que está guapísimo Seguramente puedo redirigir Directamente a ese video Pero bueno No sé Ya veremos Bro, es muy riso De verdad Es que es la polla el video Es uno de los momentos Que moraba a los hensas Como juntos Así que nos vemos prontitos Chavales A ver Quiero ver comentarios Es más Vamos a sacar motes De esos comentarios Venga De los que dejéis un like Por el video de Chayas Sacaremos motes Para el próximo capítulo Así que chavales Nos vemos prontito ¿Vale? Recordad también Que estamos todas las tardes En Twitch Streameando mundo Pixelmon Que vamos a tope Quizá estamos fuera ya Después cuando subamos esto Pero estamos todos los días Confío en los días Confío Gente, disfrutad Un solidito Y hasta la próxima ¡Yayou!